¡Aplausos! No, quiere decir sin comparación. Se cumplen 500 años del descubrimiento de América. Y en conmemoración, pues en España, Madrid es capital cultural, Sevilla, sede de la Exposición Universal, y Barcelona, de los Juegos Olímpicos. ¿Y Valladolid? Eh, Valladolid, bien, gracias. ¡Ey, espera, mira, que el príncipe me está saludando! ¡Anda, mira! ¡Qué alto es, eh! Es más majo. Lo único malo de este sitio es que hace un fresquillo. Pero, Pepe, ¿eso no es el pepetero donde dispararon la flecha de la trocha olímpica? ¿El pepe qué? ¡No, no dispare! ¡Oiga, no dispare, que hay un niño de aquí! ¡Oh, oh, Pepe! ¡No, no dispare! ¡Ahora sí que se puede decir que deja el tiempo que ha tomado! Se conmemora el quinto aniversario del descubrimiento de América. Y si Colón tardó tres meses en llegar al Nuevo Mundo, en España, ahora se puede ir de Madrid a Sevilla en dos horas y media. El milagro se llama AVE, a alta velocidad. Imagino que más de dos metros. En otro orden de cosas, un tal Koeman marca un gol y le da la Copa de Europa al Barcelona. En esta ciudad, mientras lo celebran, se preparan para ser la sede de los Juegos Olímpicos. 3,5 billones de personas asistieron vía satélite al mega espectáculo de la inauguración de los Juegos Olímpicos. En Sevilla, la Expo supera las previsiones de los organizadores. 40 millones de visitantes. Olimpiadas versus Expo. Kobe versus Curro. ¿Quién se llevará el gato al agua? ¿Alguno de los dos será un gato? Pero no solo de Expo y Olimpiadas vive el 92. Sofía Mazagatos es elegida Miss España y, desde entonces, está a la espera de un asiento en la Academia de la Lengua. El otrora Paquirrín y posterior Kiko se denomina por esas fechas Francisco José y hace la primera comunión. Ana Obregón y Estefanía de Mónaco estrenan Descendientes y la gran hecatombe se produce en el Reino Unido. Carlos y Viena se separan. Y justo después, Andrés imita a su hermano separándose de Sara Ferguson. Las cosas están que arden en Casa Real. Literalmente, porque un incendio afecta a buena parte del castillo de Whistler. Por eso, la reina, en su discurso de Navidad, no duda en calificar el 92 de... Castillo de Sorviento. ¿Qué haces? Aquí, escuchando la bronca de Carlos y Diana. Mejor que una telenovela. Uy, esto no durará ni dos días, que lo digo yo. Te digo, vaya disgusto, que se va a llevar la madre. Uy, pues me ha dicho el jardinero que su hermano está igual con la pelirroja esta, ¿cómo se llama? Flipper. No, perdón. Fergie. Ah, sí, yo sabía que tiene nombre de mascota. ¿Cómo se divorcen estos también? Esto va a ser un anus horribilis. ¡Hey! ¿Dónde estás? ¡Ay, se ha dejado en la cena! ¡Uy, se ha dejado en la cena! ¡No te das, Queen! Casi nos pilla. ¿No huele como a quemado? ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Mira qué casualidad! Está la reina quemada y el castillo también. ¡Ay, tú crees que se dará cuenta! ¡Hombre! En Londres hay mucha niebla. Televisivamente hablando, se estrenan programas que permanecen en nuestra memoria y otros que mejor olvidar. Para no ofender, no haremos diferenciaciones. Rafaela, explota, explota, que expló. Carra, escena, Hola Rafaela. Apuntándose a esa moda de llamar a la gente por teléfono en la época premóvil. ¿Ya? ¡Buenas noches! Buenasera, ¿cómo está? La llamo de... de la misma ciudad donde vive usted. Mire tú la casualidad a veces. Bueno, que no tengo ganas de tontería, que estoy trabajando. Su nombre... Fue el Santa. Santa. Fue el Santa. Fue Santa, ahora menos. Y otra rubia, pero de otras características, Leticia Sabater, al mediodía, nos da... Muy buenos días. ...alegría. Yo ya una hora esperando. En televisión española se estrena un cocinero que se iba a hacer muy rico rico. Digo, muy famoso. Y hablando de coletillas famosas, las del programa Al Atac. ¡Qué mala suerte! ¡Vamos de la mierda a las Soles! ¡Qué te va, gracias! ¡Qué mierda que eres! ¡Que te meto con el mechero, Soles, eh! Yo soy un autobucero galáctico. Olas de Queremos Saber con Mercedes Milán. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. Un último programa que creo que merece la pena enseñar. Ya solo el título dice mucho. ¡Goles son amores! Con Manolo Micarro Escobar. A partir de ahora, goles son amores. Tu nuevo programa deportivo. Donde vamos a analizar toda la actualidad de fútbol, pero como nos gusta a nosotros. ¡Con gracia! ¡Con alegría! ¡Con amor! ¡Y con... ¡Chao, chao! A que dan ganas de verlo. O de arrojarte de un sexto piso sin paracaídas. Este año comienza también otro programa que desapareció. Y como el programa ya no está, pues nadie lo busca. Efectivamente, hablo de... ¿Quién sabe dónde? Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo? Paco Lobato. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con Gregorio Cobos Burguillo. ¿Usted me quiere hablar de Gregorio Cobos? No, yo soy Gregorio Cobos Burguillo. Usted es Gregorio Cobos. Perdóneme, porque su voz no me parece que corresponda con la de una persona llamada Gregorio Cobos. Sí, sí es. No, usted dice que esa persona que aparece es Gregorio Cobos. Sí, sí, y yo soy Gregorio Cobos, que está al teléfono. ¿Es usted Gregorio Cobos? Durante seis años se resolvieron más de 2.000 casos de los 3.000 abordados. Media España buscaba a la otra media, y a muchos imagino que les jodería que los encontraran. Y es que perderse a partir de ahí no fue fácil. Marcén desapareció un día al ser arrojado desde la ventana de un sexto piso en la oficina en la que trabajaba. Suele llevar gafas de pasta y hablar con un tono realmente desagradable. Los últimos que hablaron con él fueron sus compañeros de trabajo, Olmedo y el otro. Pues sí, la verdad es que él tenía esa manía, ¿no? Le gustaba saltar por la ventana. Cada cual tiene sus hobbies y yo es una cosa que respeto. Que conste que a nosotros tampoco nos importa mucho que haya desaparecido, aunque a veces le echamos de menos. Igual no. Tenemos una llamada en directo relativa a uno de los casos que hemos planteado, uno de los nuevos casos que hemos planteado como mensaje, como llamamiento para la búsqueda. Sí, buenas noches. ¡Lovatón! ¿Qué pasa, Lovatón? Soy yo. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? ¿Cómo que quién soy? ¿Quién voy a ser? Pues Marcén. ¿Qué no se lo ha parecido? Que estoy aquí en los camerinos de escondidos, para ver si estos me echaban de menos. Y no ha tardado mucho, la verdad. Bueno, hombre, seis meses. Yo no... Seis meses para mí no son muchos, ¿no? Madre mía, así ya sabía yo que en el fondo me querían. Estoy más contento. ¡Ay, chicos! Pero bueno, ¿qué hacéis de aquí? ¡Ay, venid aquí a mis brazos! Eh... ¿Dónde me lleváis? ¿Eh? A la ventana, no a la ventana, no. A la ventana, no a la ventana. ¡Un día de esto me voy a hacer daño! Bueno, Patricia, pues esto es todo desde el año 92. Pero, Pepe, ¿qué haces así vestido? ¿Has vuelto a los 70? Eh, no, no. Es que lo que pasa es que estoy en la clausura de los Juegos Olímpicos, que tocábamos Manolos. Y como le faltaba un Manolo, pues me han llamado a mí. Pero... pero tú no te llamas Manolo, tú eres Pepe, ¿no? Ya, pero bueno, a ellos no les importa mucho. De todos modos, creo que te tengo que dejar porque esto me parece que empieza ya, ¿eh? Voy a hacer esto en un momento antes. Eh, ten cuidado con esos amigotes que te echas, que son un poco raros, ¿eh? Bueno, te veo la semana que viene, Pepe. Y a vosotros, nada, lo de siempre, que mañana estaremos aquí a la misma hora. Un saludo para ustedes, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!